Música Oye mi amigo, ¿estás de dónde es? De un pueblo de Jalisco, donde hay mujeres hermanos, hombres trabajadores y alegres entre otras cosas. Música Soy de un pueblo de Jalisco, donde hay mujeres hermosas, y hay hombres trabajadores y alegres entre otras cosas. Con tan lindas tradiciones, el pueblo de lo mejor, las mujeres son sinceras, y el hombre muy cumplidor. Música Yo tengo bellos recuerdos desde que estaba chiquillo, de ese pueblo de volcanes, municipio de Atendillo. Cuando vas llegando ahí, mirarás sus lindos planes, mirarás un pueblo hermoso, y ese es mi lindo volcán. Mi lindo volcán es, te llevo en el corazón, y aunque yo me encuentre lejos, te recuerdo con amor. Mi linda tierra, nunca te voy a olvidar, eso cuando vuelva a verte, no dejarte nunca más. Música Y ahí te vamos volcanes, seguro que si Ramiro, ajaya, puro Jalisco, si señor. Música Hay hombres trabajadores, que trabajan la labor, en vivir aquí en volcanes, les juro que es lo mejor. Mujeres muy hermosas, que te saben bien querer, una vez que tú las ves, siempre piensas en volver. El día 8 de diciembre yo le canto esta canción, a mi virgencita hermosa, inmaculada Concepción. Soy un pueblo de Jalisco, que tiene muy lindos planes, y que se echa un grito fuerte, todo el que sea de volcanes. Música Mi lindo volcán es, te llevo en el corazón, y aunque yo me encuentre lejos, te recuerdo con amor. Mi linda tierra, nunca te voy a olvidar, eso cuando vuelva a verte, no dejarte nunca más. Mi pueblo, mi lindo volcán es. Música